No puede haber un segundo tiempo sin pasar antes por el entretiempo para poder reforzar nuestro modelo de juego. Grandísimo episodio del entretiempo junto a Scotiabank porque hablaremos con nada más y nada menos que Carles Puyol, leyenda del FC Barcelona, sobre cómo mirar hacia el futuro para volver con más determinación que antes y seguir empoderando a nuestros niños y jóvenes. El entretiempo este próximo miércoles 30 de septiembre en las páginas de Facebook de ESPN Fans y Scotiabank FC. ¡Gracias!